Sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo porque la adoro con toda mi alma Pero ay, 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 que voy a hacer que el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Con mis canciones ha de saber si a Dios le pido su mejor Que sea feliz donde esté y aunque me muera de dolor